El impactante cambio de Irene Urdangarín, una joven que se transforma ante nuestros ojos. Irene Urdangarín, la hija menor de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, ha hecho su esperado regreso a la esfera pública, pero lo que ha sorprendido a todos no ha sido solo su presencia, sino su notable cambio físico. Desde que se mudó a Ginebra con su madre en 2013, cuando solo tenía 8 años, Irene ha mantenido un perfil extremadamente bajo. Sin embargo, su reciente aparición ha dejado a muchos con la boca abierta, ya que se ha transformado en una joven mujer que pocos podrían reconocer. La escasa visibilidad de Irene Urdangarín en los medios se ha vuelto un tema común en años recientes, ya que su vida privada ha estado cuidada con recelo por la familia. La última vez que la vimos en público fue en el cumpleaños de su tía, la infanta Elena, el pasado 20 de diciembre. Aquella celebración, sin embargo, estuvo eclipsada por su reciente participación en un evento musical junto a su madre, su abuela Doña Sofía y su tía abuela, la princesa Irene. En esta ocasión, Irene lució una chaqueta de cuero negra, una larga coleta rubia y unos llamativos pendientes dorados, mostrando un estilo que ha captado la atención de los medios de comunicación y los entusiastas de la moda. La Royal ha sido comparada con su prima, Victoria Federica, quien goza de una considerable popularidad en redes sociales y ocupa un lugar preeminente en el mundo de la moda y las influencias. Con más de 200,000 seguidores en Instagram, se ha convertido en un referente entre los jóvenes. Algunos medios ya comienzan a especular sobre si Irene podría eclipsar a Victoria en términos de popularidad y estilo. Este interés mediático refleja la fascinación por las nuevas generaciones de la familia real española. Uno de los momentos más destacados para Irene fue su aparición en el funeral de Constantino de Grecia en Atenas, donde se reunió con varios miembros de la familia real española. En este emotivo acto, Irene mostró una madurez inesperada, portando un elegante abrigo negro y llevando su cabello suelto. Su look sobrio y bien cuidado resonó con quienes la vieron, reflejando su crecimiento personal y su sentido del estilo a una edad temprana. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz? De herir mi corazón. De herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire Y nunca recordar lo que fuimos ayer, porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde He logrado olvidarte, falsa mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.